Mi perfume favorito de hace un par de años y el perfume que hizo que me enamorara de la nota de cuero ¿Cómo estás? Yo soy Yetla, bienvenido a Sendware El día de hoy te quiero hablar de Hombre Leather de Tom Ford El primer perfume de cuero colino fue este, fue Tascan Leather Y fue ya hace un par de años En ese entonces tendría entre 16 y 17 años Y tendría más o menos un año que me empezaba a interesar por la perfumería Y en ese momento Tascan Leather fue demasiado El olor no me desagradó pero tampoco me encantó Era demasiado para mi nariz de ese momento Y marcó un antes y un después en la percepción que yo tenía de la perfumería Una vez que había salido a una plaza, había salido a comer Y ya estaba en el momento donde siempre me pasaba antes de todo al departamento de perfumería Y bueno después de ver los lanzamientos recientes de ese entonces Vi el stand de Tom Ford y vi un tester de Hombre Leather Me tomisé un par de sprites en el antebrazo Lo olí y la sorpresa fue que tampoco me encantó el olor De nuevo no me desagradó pero no me encantaba del todo como olía Ese día salí a comer, terminé y como a las 7 o 8 de la noche que había salido Iba caminando y de repente como que me llegaba un olor increíble que nunca había olido Empecé a buscar por todos lados de dónde venía el olor y no podía identificar de dónde Hasta que acerqué mi antebrazo a mi nariz De verdad no podía creer que Hombre Leather era ese olor que me llegaba y que olía increíble De verdad increíble Después de ese día lo seguí probando varias semanas seguidas hasta que decidí que definitivamente lo tenía que comprar Hombre Leather para mí es el perfume ideal si quieres empezar a entrar en el mundo del cuero Porque si bien no es una nota súper complicada Para una nariz acostumbrar únicamente a olores frescos quizá no te agrade del todo Entonces, ¿a qué huele Hombre Leather? Según Fragrantica las notas son cardamomo, cuero, jazmín, ámbar, musgo y patchouli La salida es un poco dulce pero el cuero siempre es la nota predominante Desde la salida se puede notar esa nota de cuero bien realista Que si es el primer perfume que hueles de este estilo de verdad te va a volar la cabeza Este dulzor que tiene la salida poco a poco va quedando en el fondo pero nunca desaparece Aclaro que no es un perfume dulce Ya en el secado se huele un cuero delicioso junto con un poco de notas especiadas, un poco seco y el dulzor de fondo Para mí Hombre Leather es casi una obra maestra y digo casi porque Toscan Leather tiene que tener ese título Pero el 90% de las veces yo prefiero Hombre Leather sobre Toscan Leather por la versatilidad que tiene Si bien el cuero no es una nota fácil para iniciar Una vez que empiezas a agarrarle gusto, Hombre Leather es demasiado versátil Lo vas a poder utilizar en demasiadas ocasiones a comparación de Toscan Leather Que por su performance y la potencia del aroma va a tener un poco menos de versatilidad Dentro del rango de edad para utilizar Hombre Leather yo considero que a partir de los 20 años en adelante es adecuado También quiero recalcar que desde mi experiencia los hombres aprecian un poco más este olor Varios amigos que no están dentro de la perfumería y que les he enseñado este perfume De verdad se han quedado con la boca abierta Es ideal si quieres utilizar un perfume de cuero para un bar, una salida, una comida por la noche Es perfecto para utilizarse desde una vestimenta casual hasta semi-formal Lo puedes utilizar formal si quieres pero en ese caso yo creo que Toscan Leather queda un poco mejor Este perfume es de los que de verdad te recomiendo que mínimo pruebes una vez Porque aunque el cuero no te guste es delicioso, este olor es delicioso Y si eres mujer también te animo a probarlo porque no es un olor que tengamos asociado a una mujer Y siento que queda muy bien y que te va a hacer destacar completamente Si has probado o tienes Hombre Leather cuéntame que te parece en los comentarios Dime si lo disfrutas tanto como yo Espero que te haya gustado Nos vemos 1, 2, 3 1, 2, 3